¡Eso corre, maldita muerta de hambre! ¡Te voy a arrollar como los perros! Ay, señor Carlota, qué bueno que hoy viene mi niño Jesús. ¿Se imagina que un día nos llegue con la noticia de que se nos va a matrimoniar? ¡Cállate, imbécil! Mientras yo siga viva, él no se va a casar con ninguna pobretona. ¿Cuánto quieres? ¿Disculpe? ¿Cuánto quieres por alejarte de la vida de mi hijo, india prieta? Vaya, señora Carlota, que el dinero no da la educación. A mí no me vas a hablar así. Quiero que te largues y te alejes de mi hijo. ¿Me oíste? No le hables así a mi prometida. ¿Prometida? Tú debes de casarte con alguien de nuestra altura, de nuestra condición social. ¡Mírala! Ella es toda prieta, asquerosa. Mira, búscate una blanca, de ojos de color, hermosa. No una guarachuda de cerro. A pesar de que ella no tiene dinero, tiene más educación que tú. ¡A mí no me vas a hablar así, ¿me oíste? Te hubiera encantado que mi mamá me hubiera entregado en ese día tan especial para... Ya lo sé, pero ya sabes cómo es ella. A lo mejor y se anima a venir más tarde. ¿Dónde crees que vas, imbécil? Voy por la señorita María para llevarla a la iglesia. Tú no irás a ningún lado si yo no te lo permito. Usted es nuevo, ¿verdad? No me había tocado verlo. ¿Hijacinto? Lo voy a cubrir. ¡No! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Señor, no me haga daño! ¡No, por favor, no me haga daño! ¡No! ¡La voz! ¡La voz! ¡Corre! ¿Aquí van a...? ¿Qué es lo que hay, maldita? ¡Maldita prieta, campesina! ¡Contesta! ¿Quién? ¡Tu mamá! ¡Tu mamá dijo que no debería llegar al altar! ¡La mamá! ¡Ay, señor Carlota! ¡Qué bueno que hoy viene mi niño Jesús! ¿Se imagina que un día nos llegue con la noticia de que se nos va a matrimoniar? ¡Cállate! ¡Imbécil! Mientras yo siga viva, él no se va a casar con ninguna pobretona. Y sobre todo no dejaré que una trepadora le vaya a sacar su dinero. Ya ves cómo son los de tu raza. ¿Qué haces ahí parada? ¿Que no escuchaste el timbre? Sí, señora. ¡Muévete! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Pasen! ¡Tuñita! ¡Madre mía, miren! ¡Hijo! ¡Gracias! Voy a dejar las maletas, ¿sí? Bueno, está bien genial. Bueno. ¿Cuánto quieres? ¿Disculpe? ¿Cuánto quieres por alejarte de la vida de mi hijo, India Prieta? No, señora. Mi amor por Jesús no tiene precio. Pero si tanto insiste, ¿por qué no le pregunta a él? Él es mejor con los números. Vaya, señora Carlota, que el dinero no da la educación. ¡A mí no me vas a hablar así! ¡Maldita India campesina! ¡Quiero que te largues y te alejes de mi hijo! ¿Me oíste? No le hables así a mi prometida. ¿Prometida? ¿Qué? Sí. Me daba mucho miedo decirte, pero en tres días nos vamos a casar. ¡Ay! ¿Tú estás loco o qué? No voy a permitir que te vayas a casar con esta India Huasteca. ¿Por qué le hablas así? ¿Por qué la maltratas tanto? Porque a los de su clase hay que tratarlos como lo que son. Por lo que es esta. ¡Una India! ¡Una India! ¡Mírala! ¡Ella es toda prieta, asquerosa! Mira, búscate una blanca, de ojos de color, hermosa, no una guarachuda de cerro, por Dios. Sí, mamá. Ella no tiene dinero y no viene de una familia de alcurnia, pero sus papás le dio una carrera. Y sobre todo valores. Pues tendrá mucha educación y cultura, pero el origen se le ve desde lejos. ¡Ya basta, mamá! ¡Ya estoy harto! ¿Sabes qué? A pesar de que ella no tiene dinero, tiene más educación que tú. ¡A mí no me vas a hablar así, ¿me oíste? Y lárgate. Y tú lárgate a tu tribu, a tu cerro de donde nunca debiste bajar. ¡Lárguense! ¡Y no voy a ir a tu boda, Jesús! ¡Y yo no voy a volver! ¡Para mí tú estás muerto! ¡Y tú vete a hacer tus quehaceres, mugrosa! ¡Maldita india! ¡Maldita patarraja! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! No puedo creer que haya tratado así a su único hijo. Que le importe más su estatus social que la felicidad de Chuyito. ¡Ay, por favor, no seas imbécil! De esto, tú tienes la culpa. ¿Yo? ¿Mi culpa? Sí. Por haberlo influenciado en que se fijara en una india aprieta como tú. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No voy a permitir que me faltes el respeto, ¿me oíste? Porque tú sabes de lo que soy capaz de hacer. ¡Bruja del demonio! Gracias a Dios que me libró de tener una madre como usted. Me da miedo, Carlota. ¡Me da miedo! ¡Súchate! ¡Yo te subido! ¡Súchate! Te voy a mandar al mismísimo infierno, si sigues hablando mal de mí. ¿Me oíste? Y cuando te quieras salir de ese infierno, yo voy a estar ahí para no dejarte en paz. De eso me encargo yo. Mi niño, ya no estés así. Es que me hubiera encantado que mi mamá me hubiera entregado una estrella tan especial para... Ya lo sé, pero ya sabes cómo es ella. Además, a lo mejor y se anima a venir más tarde. Ojalá que así sea. Bienvenidos todos a la casa del señor. Ya pueden pasar. ¿Dónde crees que vas, imbécil? Voy por la señorita María para llevarla a la iglesia. Tú no irás a ningún lado si yo no te lo permito. ¿Me oíste? Y ella no va a llegar al altar. ¿Pero cómo se va a ir al altar? ¡Cállate! ¡Cállate! A ver, dame. ¡Dámelo! Usted es nuevo, ¿verdad? No me había tocado verlo. ¿Y Jacinto? Lo voy a cubrir. ¿Nos vamos? No quiero llegar tarde a la iglesia. Es el día más feliz de mi vida. Claro que sí. Yo... ¡Rabón! ¡Rabón! ¡Corran! Aquí va... ¡Me va a... ¿Quién? ¡Contesta! ¿Quién? Tu mamá... Tu mamá dijo que no debería llegar al altar. ¡Me va a... ¡Corran! ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde quedó? El carro trae GPS. Aquí está, mira. Aquí está. ¡Vámonos, mi niño! ¡A ver, que tu madre comente un raro! ¡Corran! Disculpe, este no es el camino a la iglesia. ¿Dónde estamos? Por favor, déjeme salir. Señor, ¿qué está pasando? Por favor. No, 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 por favor, no. Señor, no me haga daño. No, por favor, no me haga daño. No, no. Hoy me cago, por favor. ¿A dónde me llevan? No, no, no. Por favor, señor, no me haga daño. Por favor. Esto es lo único de valor que tengo. Tómelos. Hoy me cago, por favor, no me haga daño. Mira, maldita India. Te dije que te alejaras de mi hijo, pero tú decidiste sentar al diablo. ¡Auxilio! ¡Acúdeme! ¡Auxilio! ¿A dónde vas, prieta asquerosa? ¡Auxilio! ¡Adiós, Andrés! ¡A llegar tu hora! ¡Maldita, pied, pied! ¡Qué es lo que hay, maldita! ¡Maldita, prieta, campesina! ¡No, por favor, no! ¡No! ¡Maldita, maldita! ¡Vas a pagar! ¡Eso corre, maldita, muerta de hambre! ¡Te voy a enrollar como los perros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Maldita, prieta, india patarrajada, para chula del cerro. ¡Ja, ja, 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 ja! A ver... ¡Joktoyote, no seas chillona! ¿Pero yo qué le he hecho? ¿Por qué me tratas así? ¡No seas hipócrita! ¡Me quitaste el amor de mi hijo! ¡Por eso él ya no quiere verme! ¡No! ¡Esa no fue mi culpa! ¡Usted lo provocó! ¡Cóllate, perra sarnosa! ¡No! ¿Qué haces, mamá? ¡Amor! ¡No se acerquen! ¡Ojuro que lo mato! Mamá, tranquila Tranquila, por favor, mamá Hablemos, platiquemos tú y yo Ya es demasiado tarde, Jesús Te lo advertí No me escuchaste Te dije que te alejaras de esa india prieta Y preferiste a esa estúpida Que a tu propia madre Y yo te di la vida ¡Y te valió madre! Ve lo que estás haciendo, mamá Estuviste a punto de matar al amor de mi vida Y ahora vas a matar a Toña ¿Una mujer que siempre te ha apoyado y he estado contigo? Mamá Por favor, escúchame Aquí estoy No te acerques Aquí estoy, mamá ¡No te acerques! La voy a matar La voy a matar ¡Déjame! Me da tanta lástima verte cómo te has comportado, mamá Lo que te has convertido Me das miedo Mucho miedo Lo siento Sé que es tu madre, pero Va a pagar lo que hizo Sabía que regresarías ¡Merecí él como los perros! ¡No! ¡Maldita india! ¡Maldita india! Ahora vas a pagar por lo que le hiciste a mi niñi ¡Hijaaaaa! ¡Guártate! ¡Guártate! ¡Maldita! ¡Hijo! ¡Pata rajada de ****! ¡Se escucha bien! Y ahora, vas a pagar como las víboras, como tú en mi pueblo, ¿me oíste? ¡Y a ver cómo te regresas! Porque nadie Va a venir por ti ¡Hijo! 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 Para el amor no existe color de piel, raza, estatura ni condición social No permitas nunca que la maldad de las personas te hagan avergonzarte de tu origen o de dónde vienes Porque al final de cuentas, ellos, tarde o temprano recibirán su castigo Música Música